Hola, buenos días chicos, hoy vamos a hacer una clase de pilates, soy Marta, para los que no lo conocéis ya, vamos a coger una colchoneta y nos vamos a poner en el suelo de cubito dorsal, ¿vale? Cubados, primero vamos a alinear bien el cuerpo, ¿vale? Vamos a proyectar coronilla, ¿vale? Las escaturas que estén bien conectadas, ¿vale? Muy bien, hombros siempre lejos de las orejas, ¿vale? Muy bien. Las pelvis siempre tenemos que ver que esté en posición neutra, ¿vale? Que no esté ni pegada a la lumbar de la colchoneta ni en anteversión, ¿vale? Tiene que estar en línea, ¿vale? Los huesecitos, las puestas ciliacas, ¿vale? Que estén bien alineadas, las rodillas miran hacia el techo, ¿vale? Proyectan hacia el techo, los pies bien apoyados, el primer dedo gordo, el primer metataxo, el pinto metataxo, ¿vale? El dedo pequeñito y el talón, que esté bien apoyado, ¿vale? Muy bien. Vale, desde ahí vamos a hacer la respiración desde las costillas, abriendo costillas, cogiendo aire, cerrando costillas, soltando, coge aire y suelta, cierra costillas, conecta tu suelo pélvico, tu abdomen, coge aire, abre costillas, expande hacia los lados, suelta el aire, cierra costillas, cierra costillas, conecta tu transverso, aprieta abdomen, conecta tu pelvis, seguimos respirando, coge aire, coge aire, y suelta, muy bien, coge aire, abre costillas, suelta despacito, cerrando, cerrando, cerrando costillas, conectando abdomen, pelvis, ¿vale? Una vez que tenemos la respiración, ¿vale? Empezamos con el cuello, cogemos aire, desde la posición, soltamos aire, y la barbilla va hacia el pecho, coge aire, y suelta, seguimos conectando, abdomen, bien, feliz, feliz, coge aire, expande costillas, vale, barbilla hacia el pecho, cogemos aire, suelta, muy bien, coge aire, y suelta, muy bien, ahora estiramos brazos, arriba, ¿vale? Cogemos aire, enotando las estápulas, en el suelo, ¿vale? Vamos atrás, coge aire, suelta, cogemos aire atrás, suelta, sigue proyectando coronilla, coge, coge, suelta, suelta, muy bien, despacito, coge aire, suelta, suelta, coge, seguimos, seguimos, seguimos notando movimiento de espacula, alimentando aire, suelta, 총, seguimos notando movimiento de estatura, cogemos aire, Eres, soltando abajo, coge aire, suelta, suelta, pone esta, suelo pérmico a caure, suelta, muy bien, dejamos los brazos estirados mirando al techo, ahora pegamos las escápulas al suelo, cogemos aire, suelta aire y arriba, abrimos y cerramos escápulas, ahí es, apretamos la aducción y aducción de escápulas, cogiendo aire, pegando las escápulas al suelo, abriendo costillas, soltando el aire, cerramos costillas, aprieta el abdomen, conecta el suelo periódico, coge aire, pegamos las escápulas, suelta aire, vamos arriba, pegamos las escápulas, coge aire, suelta, arriba, cerrando costillas, seguimos, coge aire, suelta, hay que notar las escápulas, ahí pegadas, respira, coge aire, suelta, vamos arriba, muy bien, coge aire, pega las escápulas, suelta, 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 suelta el aire y se despega, se despega, se despega, bajamos los brazos, muy bien, cogemos aire, van los hombros, van hacia arriba, subimos escápulas, suelta el aire hacia abajo, muy bien, coge aire arriba, suelta el aire, baja escápulas, hombros, le ponte las orejas, cogemos aire, abre costillas, suelta el aire, cierra costillas, conecta suelo periódico, aprieta el abdomen, arriba coge aire, bajamos, cierra la costilla, coge, suelta, suelta, muy bien, coge aire, se junta el hombro con las orejas, las escápulas, arriba, suelta, suelta, suelta el aire, baja, seguimos respirando, muy bien, notamos las escápulas, como sube y como baja, despacito, muy bien, descansamos, ahora vamos a la pelvis, cogemos aire, suelta el aire, pegamos lumbar al suelo, cerramos costillas, conectando el abdomen, suelo periódico, coge aire, y suelta, coge aire, abre costillas, suelta, conecta suelo periódico, suelo periódico, muy bien, vemos el movimiento ahí, cogemos aire, pelvis y neutra, y suelta, pegamos la lumbar a la colchoneta, soltando el aire, coge aire, suelta, suelta, coge aire, suelta, coge, intenta que no haga anteversión, que no salga la clava de arriba hacia afuera, desde ahí cogemos aire, suelta, pega la lumbar al suelo, coge aire, suelta, intenta que las puestas ilíacas estén en línea, coge aire, expande costillas hacia los lados, suelta el aire, conecta abdomen, suelo pélvico, suelta, muy bien, seguimos, coge aire, suelta, cogemos aire, suelta, pega la lumbar al suelo, coge, y suelta, suelta, muy bien, sigue, coge aire, suelta, suelta, estupendo, muy bien, derecha aire, estiramos la pierna, coge aire, pie en punta, suelta el aire, flexionamos, y arriba, coge aire, suelta, y suelta, coge, suelta, coge aire, suelta, estira, coge aire, abrimos costillas, suelta, siempre conectándola, tome el suelo pélvico, arriba, coge, suelta, coge aire, suelta, suelta, siempre proyecta tu coronilla, hombro lejos de las orejas, suelta, muy bien, coge aire, suelta, arriba, coge aire, suelta, suelta, una más, estira, coge aire, suelta, suelta, muy bien, apoyamos, suelta, apoyamos los deditos, el talón, vale, y estiramos la otra pierna, coge aire, suelta, coge, suelta, suelta, muy bien, coge, suelta, estira, arriba, coge aire, suelta, 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 y de respiramos, coge aire, suelta, suelta, hombro suelta, que esıyorte al suelta, 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 cinen, suelta, hum, lyn, y estira, el magnífico, en general, somente, advanced, Ampliamos bien, los pies, ¿vale? Estiramos la otra pierna, ahora amigos, hacemos un círculo, coge aire y suelta, intentamos que no se abra la otra pierna, que no se despegue la cadena del suelo, ¿vale? Coge aire, suelta, coge, abre, suelta. Y tendremos la pierna y acá se mantiene en el círculo, cogiendo aire, abriendo, soltando, nos llevamos, coge aire, suelta, coge aire, suelta, cierra, muy bien, coge, suelta, abre, coge aire, coge aire, cierra, intenta el movimiento fluido, lento, coge aire, suelta, una más, coge, suelta y apoya, muy bien, cambiamos de pierna, estira, coge aire, suelta, abre, coge aire, suelta, suelta, descansamos, muy bien, ahora subimos, arriba, cogiendo aire, suelta, 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 arriba, coge aire, suelta, despacito bajamos, coge aire, siempre proyectando, abriendo cosillas, cierra cosillas, muy bien, coge aire, suelta, arriba, coge aire, cogiendo aire, bajamos, coge aire, suelta aire, suelta aire, suelta aire, suelta, suelta aire, coge aire, subiendo, despacito, suelta aire, coge aire, bajamos, soltamos, coge aire, suelta aire, suelta aire, suelta aire, bajamos, despacito, coge aire, suelta aire, suelta, coge aire, suelta aire, suelta aire, nos acordamos, conecta el abdomen, suelo pérdico, coge aire, soltamos y bajamos, coge aire, suelta, arriba, coge aire, suelta, bajamos, muy bien, coge aire, suelta, despacito, despacito, suelta, despacito, muy bien, hasta que no se respira, no se mueve nada, vale, coge aire, suelta aire, suelta, arriba, coge aire, suelta, conectado, mensuelo pérdico y baja, despacito, estupendo, muy bien, coge, suelta, vale, vamos a cambiar, un poquito más complicada, vale, coge bien el pie, vamos arriba, coge aire, suelta, muy bien, coge aire, sube, suelta, despacito, coge aire, suelta, siempre proyectando hacia arriba, colonilla, pie, pierna, pie, pierna, rodilla, vale, pelvis neutra, subimos, coge aire, suelta, coge, suelta, despacito, arriba, suelta, coge aire, suelta, muy bien, arriba, coge y suelta, bajamos, cambiamos de pierna, estira, coge aire, suelta, coge aire, suelta, despacito, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, y descansamos, muy bien, vale, muy bien, ya hemos descansado, vale, ahora, cogemos aire, estiramos, piernas, arriba, suelta el aire, pierna, costillas, conecta tu abdomen, suelo pérmico, estira, coge aire, y suelta, vamos estirando, proyectando, suelta, suelta, muy bien, coge aire, suelta, estira, coge aire, estira, estira, proyecta, hacia arriba, suelta, suelta, conecta, abierto abdomen, estira, coge aire, suelta, despacito, siempre hacemos presión, séptico dorsal, ¿vale?, proyectamos hacia arriba, estira, coge aire, suelta, bien, más o menos, a 90 grados, estira, a 45, y a 90 grados, ahí, suelta, coge aire, suelta, muy bien, estira, coge aire, suelta, coge aire, suelta, suelta, muy bien, coge aire, suelta, venga, no queda nada, estira, suelta, muy bien, descansamos un poquito, ahí, eso es, ahora vamos a cambiar ejercicio, coge aire, coge aire, estira, pierna, y brazo contrario, soltamos, arriba, coge aire, suelta, muy bien, proyecta bien, eso es, suelta, coge aire, suelta, suelta, arriba, vamos, venga, coge aire, suelta, coge, suelta, despacito, siente como se espalda en tus costillas, cogiendo aire, suelta, y cierra las costillas, despacito, no tiramos del cuello, siempre de abdomen, bien, coge aire, suelta, despacito, bien, paramos, cambiamos la otra pierna, estira, estira brazo y arriba, coge aire, suelta, suelta, despacito, bien, anche la cama, estira, том'書 web aidido, suelta, 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 muy bien, bien, arriba, bien, apoyado, lo notamos en la colchoneta, Estira, proyecta Coge aire Nota tu abdomen Suelta, arriba Coge Suelta, arriba Respira, sigue respirando Coge aire Suelta Eso es, muy bien Vale, paramos Nos vamos a poner de lado ¿Vale? Proyecta siempre bien Apoyando ¿Vale? Abrimos Coge aire Suelta Orientamos el pie Hacia la pared Por la unilla Hacia la otra ¿Vale? Coge aire Suelta Coge Coge Suelta Coge aire Suelta Muy bien Coge Lo es Suelta 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 Coge aire, estira, suelta el aire, baja, despacito, muy bien, coge aire, suelta, suelta, vale, intenta que la pelvis esté neutra, vale, no nos vamos ni hacia adelante ni hacia atrás, vale, no podemos apoyar, ahí o ahí, vale, que no estemos más cómodos. Coge aire, proyecta, suelta el aire, conectamos tu abdomen, coge, suelta, coge aire, suelta, muy bien, vamos hacia abajo, descansamos un poquito, vale, muy bien, ahora, vamos a hacer, estiramos brazo y pierna contraria y al soltar el aire, cambiamos, vale, coge aire, suelta, cambia, suelta y cambia, muy bien, coge aire, suelta, cambiamos, brazo y pierna contraria, proyectamos coronilla, brazos, piernas, vamos, vamos cambiando, muy bien, intentamos no tocar el suelo. Estupendo, sigue, vamos, si tú puedes, coge aire, suelta, cambia. Muy bien, descansamos un poquito, vale, una más, suelta el aire cuando cambies. Intentando tocar el suelo, vamos, proyectando, como si te estiraran, de brazos y pies. Mirad hacia el suelo, eso es, vale, paramos y cambiamos desde aquí, cogemos aire, suelta, cogemos aire, suelta, despacito, baja, muy bien, mirad a la colchoneta, coge aire, suelta, suelta, coge aire, arriba, suelta, respira, vamos, coge aire, suelta, suelta, todo un bloque, subimos, coge aire, suelta, conecta tu abdomen, bien, con un bloque, coge aire, suelta, suelta, arriba, muy bien, seguimos, venga, coge, suelta, muy bien, descansamos un poquito, vale, ahora vamos a cambiar de lado, vale, nos hemos dejado, la otra pierna, la otra pierna, vale, desde ahí chicos, me doy la vuelta y me veis, vale, la otra pierna, coge aire, suelta, coge, suelta, muy bien, sigue cogiendo aire, suelta, despacito, coge, suelta, 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 arriba, vamos, proyecta tu pie, coronilla, coge aire, espalda, expande tus costillas, suelta, 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 despacito, venga, seguimos, ya no te da nada, coge aire, suelta, arriba, coge aire, suelta, despacito, suelta, despacito, coge aire, suelta, ahora despacito, nos levantamos de ladito, despacito, vale, desde aquí, subimos enredondo, lúdimos la cabeza, vale, la segunda colchoneta, y nos vamos a venir a la pared, desde aquí me veis bien, me veis bien, muy bien, vale, ahí vamos a pegar el culete a la pared, vale, arriba, pegamos, todo lo que podamos, estirar, arriba, siempre proyecta la colegia, vale, desde ahí, la puntita de los pies, miran hacia aquí, estiramos, cogemos aire, desde el abdomen, ahora para relajar, soltamos el aire, suelta, muy bien, sigue respirando, estira, y suelta, despacito, conciéntrate en tu respiración, vale, abdominal, cogiendo aire, y soltando, muy bien, sigue respirando, subiendo, cogiendo aire, y suelta, abriendo, despacito, abrimos, 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 muy bien, bien, eso es, notamos como estira un poquito, seguimos respirando, cogiendo aire, y soltando, sigue respirando, cerramos, despacito, muy lentamente, muy bien, vale, ahora, la rodilla va hacia el pecho, siempre proyectando la puntita de los pies hacia hacia ti, muy bien, sigue respirando, cogiendo aire, la rodilla va hacia el techo, y los deditos, hacia ti, le cambiamos, agrafiamos una estirada, acuérdate, proyecta el talón, y la punta de los pies hacia aquí, y sigue respirando, cogiendo aire por la nariz, y soltamos despacito por la boca, rodillas hacia el techo, apoyando bien los pies en la pared, muy bien, juntamos, planta de los pies, y abrimos, siga respirando, siga respirando, soltando, soltando, despacito, ahora, abrimos, brazos, y vamos hacia el ladito, si queremos que nos estiren más, subimos un poquito más, las rodillas, sigue respirando, cogiendo aire, y vamos hacia el lado, y vamos hacia el lado, y vamos hacia el lado, cambiamos, Muy bien, estiramos arriba. Hacemos tres respiraciones profundas, cogiendo aire, suelta despacito, coge aire y suelta. Una más, coge aire y suelta, muy despacito. Muy bien, ahora lentamente. Vamos a ir incorporando el ladito, ¿vale? Desde aquí subimos en redondo, despacito. A ver, colpamos el hombro, muy bien. Muy bien, chicos, ¿vos es como por hoy? Espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.